La historia de la congresista Susy Díaz llega a la pantalla grande. Por un congreso verdaderamente democrático, sí juro. Si así lo hace, Dios y la patria la premien. Si no, él y la nación se lo demanden. La vida, lentejuelas y obra de Ivonne Susana Díaz Díaz será inmortalizada en una película que tratará sobre cómo llegó a obtener una de las más altas magistraturas del Estado. Ser congresista de la República. ¿Para tener un trabajo tan intenso de nivel intelectual de investigación? Yo quisiera seguir con mi carrera física porque no quisiera ir en mi pueblo, pero uno propone, Dios dispone y viene el diablo y lo descompone. Fueron más de 10.000 votos los que le permitieron sentarse en una curul y también estar expuesta a las intrigas políticas que suceden dentro del Parlamento y que le valieron una investigación. Si me quieren levantar no hay ningún problema. No es problema, que me levanten. ¿Levantar qué? No sé, no se dice que me... Todos me quieren levantar. Estamos hablando de la inmunidad parlamentaria solicitada por un juez. Me quieren levantar la inmunidad, que me levanten. La película biográfica estará principalmente situada entre los años 1995 y 2000, periodo en el que reemplazó las lentejuelas por el sastre, logrando ser una de las parlamentarias con mayor cantidad de iniciativas legislativas, llegando a 120, de las cuales 34 fueron aprobadas. Este periodo también significó todo un reto para ella, pues según ha indicado en repetidas ocasiones, ella sufrió acoso sexual dentro del Congreso. No puedo consentir de ninguna manera que mienta en forma pública que es el Congreso de Nalgas. ¡Ya! 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 ¡Ya!д a pesar de la clave de humor en el que estará relatado el film, producto de su paso por el Congreso, fue sentenciada en el 2009 a tres años de prisión suspendida por cohecho pasivo al recibir dinero del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos.